Amigos, el día de hoy vamos a hablar de puras tragedias dentro de eSports FC24 Vamos a hablar de nuevos bugs dentro del videojuego Creo que algunos ya estaban incluso antes de que saliera el parche número 6 El parche navideño, como muchos pues le llamamos por supuesto porque así le puso eSports Así que, bueno chicos, he estado leyendo comentarios, a mi me han salido algunos bugs He estado viendo algunos otros bugs dentro de redes sociales Así que vamos a comenzar hablando chicos de este bug que podemos encontrar ahora dentro de modo carrera Al momento de que nosotros queremos fichar un jugador Desgraciadamente, pues si chicos, tenemos un bug cuando queremos jugar nosotros modo carrera Cuando queremos fichar un jugador, por ahí nos sale una tremenda tragedia Porque cuando contratamos a un nuevo jugador y va a hacer la presentación y todo esto Pues por ahí empiezan a aparecer los jugadores de manera, bueno no los jugadores Como que los acompañantes empiezan a salir, que salen en las escenas por supuesto Pues con camisetas que vienen completamente genéricas Es un poco extraño la verdad, ahorita de hecho es lo que vamos a ver Con esta contratación que estamos haciendo que es de Vinny Junior Ok chicos, al momento de que nosotros fichamos un jugador dentro de modo carrera Pues ya saben que nos salen cinemáticas Y de repente, miren, empiezan a salir los camarógrafos con camisetas genéricas Miren ahí, aparecen pues en blanco las camisetas de los camarógrafos De la gente que está ahí tomando las fotografías de la presentación De fondo de Vinny, estamos viendo pues a este camarógrafo Es un bug de manera un poco curiosa, de manera visual Pero que a muchos les molesta al momento de que van a hacer sus fichajes Miren a los camarógrafos, aparecen con camisetas genéricas Otro error que he estado viendo constantemente es este que vamos a ver a continuación chicos Que nos ha compartido el buen Mateus Gamer Pues es un bug cuando estás jugando el eSports FC 24 con tema de la luz Imagínate que te estás jugando el partido más importante de la temporada Un clásico, bueno un derby ¿no? Como le llaman en Inglaterra pues entre el Manchester United y el Manchester City Y de repente pues así se ve la iluminación del juego Madre santa chicos De verdad que yo no entiendo pues por qué suceden estos bugs, estos errores Pero hay que decirlo pues son lamentables Cuando uno pues se quiere jugar un modo carrera, un partido rápido Creo, creo que incluso hasta en temporadas online llega a aparecer este error de la iluminación Pero también es un bug visual pues que molesta mucho Y que incluso pues ya ni siquiera te dan ganas de jugar Al momento de que tú estás este pues no sé Jugándote un partido ya vuelvo a repetir Patada inicial, modo carrera, temporadas online En Ultimate no he visto este error Porque pues hay algunos estadios que pues ya la gente casi no utiliza Pero pues vean este error es que es tremendo chicos Tú te estás jugando un partido Y ni siquiera vas a ver el balón con esta iluminación Y otro error chicos que me pasa mucho a mí No sé si a ustedes también les esté pasando seguido Desde que apareció el parche Desde que apareció la actualización número 6 Pues ya sabemos que tenemos este nuevo menú Dentro de eSports como que tipo navideño De hecho por acá dice ¿Quieres estar al día de las últimas actualizaciones? Ok Cuando tú estás en este Cuando estás prácticamente en el menú principal Y de repente te quieres meter Algunos otros modos de juego Es muy común chicos Que se empiece a trabar el juego Yo no entiendo absolutamente nada No pasa siempre Pero pues si pasa muy seguido Yo cuando estuve haciendo varios videos Para checar el nuevo equipo de europeos De resto del mundo Pues me pasaba muy muy seguido De que se me empezaba a trabar chicos Los menús del juego Bueno básicamente chicos Les digo en algunas ocasiones Cuando vamos a los menús Para un partido Para iniciar un modo carrera y demás Se termina trabando el menú Y se termina cerrando el juego Bueno ahorita de hecho Se me hace un poco extraño Que no se me cerrara en este momento Pero hace como dos o tres días Subí un video Donde pues estábamos tal cual Viendo a uno de los nuevos clubes Que añadieron Que viene siendo el 11 europeo Y incluso en ese gameplay Que estamos grabando Pues se nos trabó el juego Lo tuvimos que cerrar Lo tuvimos que volver a abrir Se nos trabó como dos o tres veces Pero bueno pues también Es un error Que comúnmente está pasando Al momento de que nosotros Queremos jugar un partido Así que pues bastante extraño Ahorita vuelvo a repetir No se nos ha trabado Pero también es un bug Que está sucediendo en este momento Y yo lo asocio personalmente A lo mejor me equivoco Con este filtro O este nuevo menú Tipo navideño Que han metido dentro De eSports FC24 Y vamos con la última tragedia Chicos La última tragedia De el día Básicamente No se si muchos Estén enterados Pues básicamente chicos Hace unas semanas Hubo un evento Donde nosotros Teníamos la oportunidad Pues ya sea de adquirir O hacer algunos SBC Como es el caso De este Chucky Lozano Donde pues básicamente Este pues Un jugador de competitivo Pues en este momento De hecho Se está jugando El grupo C Donde básicamente Dice ahí Si Manu ganaba un partido El Chucky mejoraba Como si fuera un IF Si Manu ganaba Seis partidos Le iban a añadir Un estilo de juego Y una posición alternativa A lo mejor se iba a poder utilizar Como delantero centro Si Manu ganaba Diez puntos Iba a tener otra mejora Como IF Y decía que si Manu Se clasificaba Íbamos a tener Otra mejora Como IF Más un estilo de juego Y si de plano Manu ganaba El torneo Íbamos a tener Otra mejora Más movimientos hábiles Y un puntito En pie débil O sea Íbamos a tener A este Chucky Con cinco skills Y cuatro de pierna mala Bueno Hasta el momento En el que estoy grabando Este video chicos Desgraciadamente El representante De Lozano Que es Manu O sea Hagan de cuenta Que a cada pro player Le terminaron Como que asignando Un Pues un jugador ¿No? En este caso Hasta el momento Manu De sus cuatro partidos Que va a jugar Ya jugó tres Ha empatado dos Y ha perdido uno Así que De los seis puntos Ya ni hablamos Que iba a tener Un estilo de juego Más una posición alternativa De los diez puntos Menos vamos a hablar Pero ni siquiera Este Y a como pinta la cosa Todo parece indicar Que ni siquiera Vamos a tener Una pequeña mejora De este Chucky Lozano Chicos Yo Este Estoy un poco triste Por este Aspecto Aquí ya pues nos encontramos ¿No? En la página Oficial En la página De De eSports Su último partido Miren Quedó dos a dos Ahorita muy probablemente Este jugando Ya en este momento Su último partido Eh Quedó dos a dos Perdió otro partido Este partido Lo iba ganando Chicos Lo empezó ganando Eh Uno cero Luego dos uno Luego tres uno Y lo terminaron remontando En el último minuto Y en su primer partido Yo también lo vi Lo seguí Porque pues dije Pues todo para Todo parecía indicar Que iba a ser Uno de los favoritos De este grupo Yo si le tenía mucha fe Que por lo menos Íbamos a tener Eh La mejora de IF Y la mejora De un estilo de juego Más posición alternativa O sea Más de seis Siete puntos Si te iba a hacer Y ya a los diez Dije bueno Puede que por ahí Eh Exista un tropiezo Eh Desgraciadamente Hasta el momento Ni un partido De los cuatro Que disputa hoy Ya dos empates Y una derrota Este partido También lo empezó Ganando las dos veces Y Este chico de acá Cuando iban Como por el ochenta Y lo empató Empezó a hacer tiempo O sea De plano ya ni quiso Seguir atacando Solamente Eh Quiso asegurar El empate Chicos Así que bueno Igual un poco De mala suerte Para el buen Manu Eh El último partido Eh bueno El tercer partido Que había jugado Yo la verdad No lo vi O sea Porque En la transmisión De eSports Pasaron este partido Donde volvió a ganar Eh Este chico de acá De la izquierda Pero pues bueno El buen Manu Chicos No No consiguió Las mejoras Del Chucky Lozano Así que bueno Todavía queda un partido Cuando esté subiendo Este video Ya les ponen en los comentarios El Chucky Si tuvo una mejora O el Chucky No tuvo ninguna Mejora Es que no lo puedo creer Chicos No puedo creer Que Que no pueda Ni siquiera Llevarse una victoria Este Chucky Pero pues bueno Chicos Esta es la información Que les quería compartir El día de hoy No olviden dejar su like No olviden suscribirse Nos vemos Hasta la próxima Chau